Seguramente te está pasando esto, te pasa que no puedes escribir en el chat, vamos a probarlo, mira, yo tampoco puedo escribir. No me deja escribir, presiono un blanco y no me deja escribir, solamente me deja usar este chat rápido. Ahora, esto pasa porque al inicio te pide la fecha de tu cumpleaños, eso es para separar los que son menores de 13 años y mayores de 13 años. Los menores de 13 años no van a poder escribir libremente y los mayores de 13 años van a escribir libremente como se le dé la gana. Ahora, ¿cómo arreglar esto? Es sencillo, lo único que tienes que hacer es irte a la Play Store, desinstalas y vuelves a instalarlo. Ya lo abres y va a quedar un último paso que tienes que hacer para activar ese chat libre. Entendido, y acá tienes que poner una fecha mayor de 13 años, recomendable que te pases hasta el 1299, segurísimo. Y eso no importa, lo demás no importa. Ahora cambias, vas a data, activas el chat libre y el chat rápido.